ok buenas tardes y estamos con jesús flores alejandro salazar y la empresa quindio aventurero en cámaras 234 bienvenido jesús vamos a disfrutar de este vuelo con quindio aventurero chao y 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